Se volvieron a disparar los contagios de COVID-19. En las últimas 24 horas se reportaron 10,401 casos. Desde el 27 de julio de 2021 no se reportaban cifras superiores a los 10,000 contagios diarios. Hay preocupación entre los especialistas porque se confirmaron 10,401 contagios por COVID-19. El 27 de julio del año pasado fue el día en donde el país había pasado por última vez la cifra de los 10,000 contagios. En esa fecha se reportaron 11,426 positivos. Puede estar relacionado con la aproximación del cuarto pico. Un cuarto pico caracterizado por una variante Omicron que ya está en circulación a nivel nacional y que es mucho más contagiosa comparado con las otras variantes. En esta semana se conoció un aumento considerable de casos en el país. Panorama preocupante para los especialistas. El lunes se confirmaron 3,281 positivos. El martes 4,306, miércoles 6,326, jueves 8,436 y ayer 10,401. La pandemia se va a convertir en una pandemia de los no vacunados porque algo que se ha visto en Estados Unidos es que las personas que no han terminado su esquema de vacunación son las que están terminando las unidades de cuidado intensivo. A nivel colectivo algunos países europeos han tomado medidas. El Ministerio de Salud unificó las medidas de sanidad para mitigar el impacto de la variante del COVID-19 Omicron. Es por eso que los viajeros internacionales que ingresen a través de cruceros deberán presentar carné con al menos una dosis y prueba PCR negativa. Para este tipo de viajeros en cruceros se necesitan de ambos requisitos dado que se trata también de minimizar al máximo los brotes al interior de los cruceros que pueden afectar a varias personas. Para los epidemiólogos es urgente imponer medidas más estrictas.